De hecho, yo fui a la mesa de Mirta Legrán antes que muchos artistas que son súper reconocidos en Argentina y yo estaba sentada en la mesa de Mirta como soñadora, ni siquiera como figura. Y gracias a Mirta Legrán, que yo siempre lo digo, yo tengo mis senos, porque en ese momento estaba en la mesa y una pregunta obvio que siempre te hace Mirta incómoda, pero ¿tú no tienes senos? Le digo, no, no tengo, Mirta, no tengo dinero, nada. Y entonces dice, a ver si hay algún cirujano que nos está mirando, dice que por favor le regale la cirugía a Abigail, no sé qué. Y ahí me visité 30 clínicas en Argentina, pero terminé haciéndola acá en Uruguay, porque justo me crucé. Pero también me llamaron por el pedido de Mirta al aire. Yo quiero ir para la lista. O sea que gracias a Mirta te podés hacer toda. Gracias a Mirta tenía los senos. Pero escuchame.